Árbol podría convertirse en un peligro para vecinos de la colonia Flores Magón debido a que las raíces ya han agrietado parte de la banqueta y algunas ramas se encuentran entre los cables de electricidad y esto podría propiciar algún riesgo durante esta temporada de lluvias y huracanes. Este árbol realmente nos está prejudicando porque nos está levantando lo que era la banqueta, si ustedes lo ven ya todo está cuarteado y además hace mucha basura y esa basura es lo que tapa los caños del drenaje, por eso nosotros siempre se apoda pero siempre crece otra vez y es lo mismo entonces nosotros lo que queremos es saber si se puede eliminar o no sé, que lo podríamos hacer, si te das cuenta mira las raíces ahí están las raíces aquí que está sumando, esto va a levantar todo hasta el cimiento de la casa puede levantar, entonces esto es lo que nosotros estamos pidiendo la ecología. Uno de los vecinos externó su preocupación de que este árbol pudiera caer y lastimar a alguna persona que se encuentre cerca. Puede caer no sé, sobre la casa y puede como sea lesionar la casa, puede caer encima y no sé, esas casas no están muy seguras como decimos. Todo el agua corre aquí, entra, inclusive hasta aquí donde está esa película también entra el agua cada rato acá, ¿por qué? Porque se cierra todo, se tapa todo lo que es el drenaje, entonces ya no tienes donde ir el agua y todos los vehículos que van cruzando llegan hasta acá, entra hasta la casa, todo. Por último mencionó que sobre esa misma calle se obstruye el drenaje lo que provoca inundaciones y el nivel del agua alcanza a entrar hasta sus domicilios. Bueno pues sí, me gustaría que las autoridades vengan a revisarla y a ver si se puede hacer otro, 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 otro pozo, otro drenaje, otro pozo, porque ya vimos que con ese que tenemos no es suficiente. Ya viste la lluvia del sábado y domingo, estuvo pero bien, si entraba hasta el agua aquí en las casas. Entonces sí nos gustaría que la autoridad venga y que hagan un estudio, a ver si pueden hacer otro drenaje o otro pozo. Información para Reporteros Sin Fronteras